Si ya te decidiste a comprar una casa en Florida, en este vídeo te voy a dar algunos consejos que te ayudarán a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Así que ponte cómodo, relájate y quédate hasta el final. Entonces el primer paso en la búsqueda de vivienda, incluso antes de contactar a un agente de bienes y raíces, es que hagas tu propia investigación. Dentro de esta investigación tienes que tener en cuenta ciertos criterios de los que vamos a hablar hoy que podrían ser señales de alerta de que esa no es la vivienda adecuada para ti. Eso en inglés le llaman red flags y hoy te voy a contar los que yo considero que son importantísimos tener en cuenta antes de desplazarte a ver cualquier casa. Una de las principales herramientas en la búsqueda de vivienda es Zillow, es una página web Zillow.com y estoy seguro que muchos ya la conocéis, pero los que acabáis de llegar a Estados Unidos a lo mejor no habíais oído hablar de ella. En Zillow tú ves todas las casas que están disponibles en el mercado, el precio, el precio estimado de esta compañía, de esta página web y también toda la descripción de la casa, incluso el historial de ventas, cuántos impuestos ha pagado y el grado de las escuelas que están en esa zona. Cuando yo estaba en la búsqueda de casa, y esto creo que ya lo comenté en un vídeo anterior, tenía unos criterios muy estrictos. Entonces, durante prácticamente un año estuve desplazándome por toda Central Florida, incluso desde el centro de Orlando hasta Clermont, que queda una hora buscando la casa perfecta. Bueno, pues el aprendizaje que he sacado de ahí es que la casa perfecta, perfecta, como te la imaginas, pues es muy difícil que la encuentres y en la mayoría de las veces te desplazas y vas a ver cosas que no te imaginabas que fuesen así cuando estabas buscando en Internet. Entonces, por eso es importante tener claros los criterios de lo que tú quieres, tienes que saber qué estás buscando. De esta búsqueda, pues he aprendido muchísimas cosas y una de ellas es que no hace falta desplazarte a ver todas las casas porque ya puedes ir filtrando previamente a través de Philo. Entonces, os voy a contar cuáles son esos puntos que yo considero importantísimos antes de ir a ver cualquier casa. En primer lugar, es el tiempo que estuvo esa propiedad en el mercado. Aunque en un principio puede parecer intrascendental el tiempo que haya estado, que además da si está un día como si está 50, sí es importante. Y os explico por qué. ¿Por qué? Porque en el mercado de Florida normalmente las casas no tardan más de un mes en venderse. Hasta hace poco había un mercado muy activo y a veces en 15-20 días pues esa casa ya se vendía. Otras veces ibas a ver una casa que acababa de salir al mercado y ya tenía 3 o 4 ofertas. Ahora el mercado está más lento porque los precios están muy altos y las tasas de interés también, con lo cual la gente está comprando menos. Sin embargo, yo considero que hay un tiempo prudencial para que una casa esté en el mercado sin que encuentre comprador. En algunos casos puede ser entre 30-40 días, es una cifra relativamente normal, pero más de eso pues a mí me empezaría a preocupar y aunque no es excluyente, no es porque una casa esté más tiempo en el mercado, pues investigaría más a fondo el por qué. Para hacer esto, muy fácil, os voy a enseñar. Bueno, pues en primer lugar lo que vamos a hacer es ir a nuestro buscador y buscamos philow.com y aquí vamos a poner la dirección de la casa. Por ejemplo, yo ahora voy a hacerlo a través del código postal, 32829, le doy a buscar. Entonces aquí me va a salir la lista de las propiedades que están en el área. Como podéis observar aquí, pues hay bastantes. Y vamos a elegir al azar una, por ejemplo esta, 415, la abrimos y está en Myrtle Bay Drive, Orlando. Es una casa de 415.000 dólares, es lo que están pidiendo por ella, 4 habitaciones y 2 baños y tiene 1.800 pies cuadrados. Entonces si bajáis un poco, bueno, aquí también veis en cuanto la estima philow, es decir, que la compañía considera que el valor de la casa es de 400.000, es una buena referencia, ¿no? Ellos están pidiendo 415.000. Entonces, bueno, a lo que íbamos. Cuando bajamos vemos que esta casa lleva 12 días en el mercado. Esto quiere decir que se puso recientemente y probablemente pues la gente todavía la está viendo y puede ser que vayan a encontrar un comprador pronto. De hecho aquí, philow estima que esta casa se va a vender más rápido que las casas que están alrededor. Bueno, esto según son estadísticas, pero por lo visto pues es una casa con mucho potencial. Tenemos aquí otra que está en 388. Esto es una casa de 387.500. Mira, 113 días en philow. Para mí esto es una señal de alerta y a mí no me interesaría esta casa a no ser que le vea algo espectacular, pero no perdería el tiempo yendo a verla. ¿Por qué? Porque seguramente ya puede ser que haya pasado un proceso donde los compradores hicieron la inspección y encontraron fallas. Puede ser que no haya apreciado lo que están pidiendo, con lo cual cuando se hace la evaluación del costo de la casa, el banco, si considera que no cuesta tanto, pues no te da el préstamo o incluso puede ser que haya otros problemas estructurales o otros problemas en la comunidad que nosotros no conocemos. Con lo cual, esto para mí pues ya sería motivo de buscar otra alternativa mejor. Bueno, si ves una casa que está demasiado espectacular, que se ve todo nuevo, pero la casa data de 1980, pues eso me genera ciertas dudas. Y os explico por qué. Aquí hay muchas compañías que se dedican a hacer flippings. Los flippings son que compran una casa que está vieja, invierten un poco de dinero y luego la venden muchísimo más cara. Evidentemente, este es un método para ganar dinero, es normal que se haga, pero en muchas ocasiones, con la idea de ganarle mucho dinero, la gente no pone todo el esfuerzo o todos los materiales de buena calidad. Incluso, algunos, pues no cumplen con los requisitos para pasar las inspecciones. Entonces, cuando una casa está demasiado arreglada, demasiado moderna y todo se ve perfecto, pues hay que echarle un segundo vistazo. Puede que sea un comprador, un vendedor, puede que sea un vendedor que sí quiere arreglar la casa para venderla con la mejor buena fe del mundo, pero también puede ser una empresa que haya invertido y que haya contratado constructores que a lo mejor no son oficiales, sin licencia, se pueden haber hecho las obras sin licencia. Y os cuento una anécdota. Hace un par de años, cuando estaba en el proceso de buscar casa, pues fuimos a ver una casa en Maitland y era una pasada. Y el precio era relativamente asequible. Un poco por encima de las que estaban en el área, pero cuando veías tenía piscina, todo impecable. Una vez estábamos en la casa, empecé a tocar cosas y cosa que tocaba, cosa que se caía. Incluso un enchufe. Toqué la tapa de un enchufe y se cayó y quedaban al descubierto todos los cables eléctricos. Entonces, imagínate si en algo tan sencillo como pasar la mano se cayó ese enchufe, cómo estaría el sistema eléctrico, porque era una casa vieja que habían arreglado. El sistema de desagüe. Imagínate que tenías alguna filtración en el techo, en las paredes. La humedad, porque en el piso de abajo olía humedad. Entonces, siempre que veas una casa demasiado brillante, ojo, puede ser una buena oferta, puede ser una casa que está bien, pero al mismo tiempo también puede ser una casa que ha sido reparada para la foto, pero que luego a nivel estructural no está bien. Bueno, entonces en tercer lugar es la ubicación y la ubicación es fundamental por varios factores. Por un lado la seguridad, por el otro, de qué está cerca y de qué está lejos y en tercer lugar, qué escuelas hay en esa área. Volviendo al tema de la seguridad, pues en Orlando mucha gente cuando llega creen que todos los barrios son relativamente seguros y no es así. Hay barrios bastante peligrosos y a veces simplemente cruzar una calle, una carretera, pues ya puedes pasar de un barrio muy seguro a un barrio muy peligroso. Uno de los ejemplos es Winter Park. Cuando dices Winter Park, pues te imaginas North Park Avenue, todas las tiendas, las mansiones. Sin embargo, hacia el este sigue siendo Winter Park y es una zona donde suele haber bastante crimen y pues es un poco más peligroso. ¿Cómo puedes saber si estás comprando en una zona peligrosa o no? Muy fácil. Mira, vamos a hacer una prueba. Os voy a decir una página web que se llama spotcrime.com. Entonces en Spotcrime básicamente lo que haces es pones la dirección. Aquí vamos a tomar como ejemplo una de las casas que estábamos viendo antes. Vamos a coger esta. Que esta es la que lleva mucho tiempo en el mercado. Entonces nos llevamos la dirección, la vamos a pegar aquí, le damos a buscar y veis que hay relativamente pocas agresiones en comparación con otros sitios de la ciudad, pero hay algunas. Por ejemplo, tenemos esto. Esto es, dice Assault, pues justo en esa calle. Esta página web está conectada a las agencias del orden, entonces todo lo que pasa pues queda aquí. ¿Veis? Bueno, otra de las cosas a tener en cuenta es si estáis comprando una casa en una zona inundable. Y esto os lo digo también por experiencia porque durante los huracanes que hubo recientemente, Ian y Nicole sobre todo, hay muchas zonas de Orlando que quedaron bajo el agua, vecindarios enteros. Entonces las residentes de esas zonas, algunos de ellos acababan de llegar de otros países y no sabían que aquí existiese riesgo, el drenaje de los suelos no es demasiado bueno y la lluvia que cayó fue mucha. Entonces hay zonas más susceptibles a que se puedan inundar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando queráis saber si una zona es o no es inundable, FEMA tiene un mapa que os voy a enseñar aquí. Tenéis que marcar esta dirección. Os la voy a dejar también en los comentarios. Por ejemplo, aquí esta está en Río Pinar. Vamos a abrirla. La lleváis aquí al mapa de FEMA. La pegamos y le damos a buscar y vamos a ver si esto es una zona inundable o no. Entonces buscamos el mapa. Fijaros. Zona A, pues mira, parece que sí. A pesar de que sale que todo alrededor es una zona inundable, esta casa está relativamente cerca de la zona que veis en color turquesa. Con lo cual, si hay un huracán o un evento como el que hubo, como Ian, que la cantidad de agua fue impresionante, el agua que está en estos lagos va a desbordarse y probablemente vuestra casa esté en riesgo de tener problemas de inundaciones. Bueno, y dentro de la ubicación, el último punto que quería tocar es el de las escuelas. Es muy importante que antes de elegir un lugar donde vivir tengáis en cuenta el tipo de escuelas que tienen. Las escuelas aquí casi todas tienen un grado entre el 1 y el 10. Cuanto más alto es mejor la escuela, cuanto más bajo es peor. ¿Por qué es importante esto? Mira, si tenéis familia es importante porque queréis que vuestros hijos tengan acceso a una educación de calidad. Entonces si es una escuela de 8 sobre 10 es mucho mejor que una escuela de 2 sobre 10, que las hay y muchas. Y por otro lado, si no tenéis hijos también es importante tener eso en cuenta, ya que si el día de mañana queréis vender vuestra casa, la mayoría de los compradores que tengan familia van a tener en cuenta las escuelas. Con lo cual, una escuela con una graduación más alta, pues vais a poder vender la casa a un precio más elevado. Si es una zona con una escuela mala, para empezar vais a tener más dificultades para encontrar comprador y luego pues tampoco os van a ofrecer lo mismo que si tuvieses una escuela de 10 sobre 10. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo, llegar hasta aquí, hasta el final. Y si os han servido estos consejos y os parecen de utilidad, os invito a dejar un comentario, tanto si ya pasasteis por el proceso de comprar casa como si estáis buscando. Y probablemente haya muchas cosas que vosotros consideráis importantes que yo no haya comentado en el vídeo. Así que dejádmelas aquí abajo porque también me servirán para desarrollar y quizá hacer otros vídeos en el futuro o para los que estén leyendo, pues así tienen más información. Yo ya me despido, no siga antes dejaros un vídeo que hice hace poco sobre cómo comprar una casa en Florida, los pasos que tienes.